¿Cómo hacer para que el ánimo esté mejor? ¿Cómo hacer para que el ánimo esté mejor para que el ánimo esté mejor? Además, vamos a comprender hoy, esto no es una clase de psicología, tampoco es una clase de coaching ni nada de eso, sino simplemente a través de la comunicación, que es en lo que yo me he especializado, es como vamos a dar con el punto clave para poder avanzar en esto tan difícil y poder cambiarlo todo. Entonces, primero y antes que nada, ¿cómo estás? Quiero preguntarte cómo te encuentras hoy. Seguramente te levantaste, hoy pensaste en algún reto nuevo, ahorita que estás en home office, que estás ahí en tu casita y que dices, híjole, otro día más, otro día que se repite, otro día que no sé cómo está mi ánimo. Bueno, pues déjame ayudarte con todo esto. Al iniciar, yo quiero decir que las personas tenemos la oportunidad, una gran oportunidad de idear nuestro día, pero a veces no hemos podido encontrar la forma ni las herramientas adecuadas que nos ayuden precisamente a estar bien con nosotros mismos y después estar bien con los demás. Entonces, el poder de cambiarlo todo. ¿Cuántas veces hemos visto personas que llevan manejando una careta muy, muy seria, que no se ríen, que no son felices? Entonces, obviamente ahora, bueno, pues con todo esto que estamos utilizando el cubrebocas, podemos ver pocos gestos de las personas, pero en general el modo de algunas personas es demasiado reseco y uno dirá y pensará, bueno, esta persona tal vez no es feliz en su vida. Ahora, vamos a ver esto que es el principio de la vida que está apareciendo aquí. La vida comienza a tener sentido cuando qué? Primero cuando ayudamos a los demás. ¿A qué? A levantarse y andar. Acuérdate que una de las reglas básicas de la vida en sí y del ser humano es poder transmitir el conocimiento, porque de nada sirve aprender, de nada sirve tener muchísimos conocimientos y haber sido una eminencia si no podemos transmitir ese conocimiento a los demás. Entonces, bueno, el principio de la vida se lleva a cabo cuando nosotros encontramos que podemos respirar, cuando podemos encontrar que nuestros pulmones los podemos inflar y sentirnos acompañados, no sentirnos solos, aunque estemos en el desierto. Otro ejemplo puede ser que mientras estemos viendo las estrellas en el cielo, el firmamento me hace sentir que no estoy solo. Ese tipo de cosas son las que hacen tener sentido a la vida. Por ejemplo, también cuando comprendemos que la vida es algo más que un simple latir del corazón, es allí cuando nos damos cuenta de que vale la pena encontrar esos pequeños detalles para poder seguir luchando. Luchando ¿Luchando para qué? Luchando para poder disfrutar el momento, mis hijos, mis hijas, mi familia, todo eso que en algún momento, aunque no lo creas, es muy importante y te puede dar la herramienta o el empuje para que vuelvas a empezar. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ves estos puntos que estamos tocando? Y este principio de la vida que te acabo de mencionar, quiero que sea para ti algo que puedas consultar a diario. O cada vez que sientas que tu estado de ánimo está por los suelos o que va a decaer, sería momento entonces de consultar una vez más este programa, revisarlo y ver estos puntos que te acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque simplemente el recordar nos hace volver a retomar el control del camino que queremos y nuestros objetivos. Todo esto te lo voy a demostrar con un ejercicio más adelante. El poder de cambiarlo todo. Aquí te presento uno de los libros más famosos del mundo y de los libros más vendidos. También es un libro del autor Joe Daberg que viene siendo una autoridad en esto que es el Kábala. Y él dice en este libro, El poder de cambiarlo todo, que aunque las cosas parezcan fijas o aunque las cosas parezcan que no se van a mover, tú tienes el poder de cambiarlo todo. ¿Por qué? Porque simplemente se trata de cambiar esa perspectiva. Y al momento de cambiar esa perspectiva, puedes cambiarlo todo. Se trata de la conciencia, se trata de alimentar esa parte interna que tienes, de encontrar nuevos conocimientos y de cambiar esa adversidad. Mira, Marco Aurelio decía, este gran emperador romano, él decía en su momento que las personas no sufrimos por las cosas que nos suceden, sino que sufrimos por las cosas como las vemos y como las percibimos. Y él no sabía de ciencia y tecnología como ahora, sino que simplemente el ser humano siempre ha tenido el poder de cambiarlo todo. Entonces, en este libro que yo te presento aquí en esta mañana, que además es muy completo y que habla de otras cosas, cómo poder cambiar todas las situaciones, hoy te quiero invitar a que una vez motivados por encontrar el sentido de la vida, ahora nos encontremos con el poder de cambiarlo todo, que es el título de este programa. Entonces, para ello, vamos a mejorar nuestra actitud. ¿Y cómo nos vamos a mejorar? Simplemente vamos a dirigirnos en todo momento positivamente. No te voy a pedir algo extraordinario, no te voy a pedir que te canses o que te formes en una fila interminable para poder lograr esto. Para nada. Es algo muy sencillo, sino simplemente cambiar el enfoque de las cosas. En la siguiente diapositiva, dirigirse positivamente es simplemente encontrar en la adversidad un área de oportunidad. ¿Cuántas veces hemos tenido la oportunidad de cambiar las cosas, pero por un berrinche, o por una mala actitud, o por simplemente no tener conocimiento de las cosas, dejamos pasar esas oportunidades? Entonces, hoy en esta mañana, quiero que si tú te levantaste con el pie izquierdo, vuelvas en ese pensamiento y digas, yo tengo el poder de cambiarlo todo. Tengo el poder de sentirme mucho mejor y voy a encontrar un sentido a este día. Voy a encontrar el sentido a mi vida con las cosas pequeñas y a detalle. Y voy a empezar a dirigir mi mente de manera positiva. Un enfoque que me pueda permitir a mí darme cuenta de todas las áreas de oportunidad que tengo. Y con ello, darle oportunidad a mi persona a que pueda triunfar. Porque lo que buscamos todos es triunfar. Buscamos el éxito, buscamos esforzarnos. Y si no buscamos esforzarnos, quiere decir que ahí pasa algo. Quiere decir que ahí debemos de trabajar. Y quiero que te concentres frente al espejo. Que te veas a ti misma y que te veas directamente a los ojos. En este espejo que todos tenemos, muchas veces pasamos horas y me vas a decir, Alexander, tengo la facilidad y la oportunidad de verme al espejo todos los días. Y me arreglo y me peino y me pongo mis cremas y me maquillo. Lo que sea, pero pocas veces podemos hacer ese contacto visual con nosotros mismos. Y ¡oh sorpresa! Ahí es donde vienen las oportunidades en donde podemos reparar daños, hacer reconciliaciones con nosotros mismos. Hay personas que se ven incluso distorsionadas. Hay una imagen distorsionada de sí mismas en las cuales, pues obviamente sería tal vez ya una oportunidad de tratar con terapia o simplemente acercarte a tu psicólogo, etcétera. Pero en este ejercicio que es muy básico, solamente te voy a pedir que estés frente al espejo durante un minuto. Un minuto es fácil, es sencillo, no necesitas más. Pero también vamos a medirlo con un cronómetro. Si tienes la oportunidad también de medirlo el tiempo, quiero que exactamente pases frente al espejo, viéndote a los ojos y descubriendo cuál es esa comunicación interna que tienes contigo. ¿Te hablas bien? ¿Te hablas mal? ¿Eres muy ruda contigo misma o eres muy duro contigo mismo? Tal vez puedes ser un buen juez, pero tal vez eres muy, muy injusto. A veces eres muy justa. ¿Cómo te ves a ti mismo y cómo te ves a ti misma? Yo quisiera que tú encontraras en ese ejercicio, en ese minuto, muchísimas de las respuestas que de verdad están dentro de ti. Porque he encontrado en situaciones a personas decir que son exitosas, que son fabulosas, que tienen pues obviamente muchísimo dinero, que tienen todo el éxito del mundo frente a sus pies, pero no son felices. Entonces este ejercicio nos va a decir y nos va a delatar con nosotros mismos cómo estamos por dentro. Es uno de los ejercicios más antiguos que se han hecho y con lo cual podemos entregarnos y decir, ¿sabes qué? Alexander, ahora que estoy haciendo este ejercicio, no me había dado cuenta los años que han pasado sin que yo me pueda ver frente al espejo y que pueda decir, tienes razón. Este es el momento clave para hacerlo. Gracias. 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 Gracias.